Y pasamos ahora a una presentación que alguien nos faltaba también aquí, además, por invitar a que hablase, que es la voz de los estudiantes. Con lo cual, dejo a mi compañera Flor Dupraz en esta presentación de las oportunidades sostenibles en los proyectos Erasmus+. Muchísimas gracias, Flor, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, saludo otra vez a todos. Soy Flor Dupraz de la Unidad de Formación Profesional y del National Vet Team. Y saludo también a todo el mundo que nos está mirando a través del canal YouTube. Mi intervención va a consistir en dos partes. Voy a recoger un poquito todo lo que se ha venido diciendo, por parte de todos los que han intervenido, centrándolo en las medidas muy, muy concretas que el programa Erasmus ofrece actualmente en los proyectos K1 y K2 en relación con la sostenibilidad medioambiental. Y, como dice María, queríamos tener absolutamente en esta conferencia, en esta jornada, la voz de un participante, en este caso va a ser una participante, alguien que ha estado realizando una movilidad Erasmus, que la invitaré a subir en cuanto termine la parte más técnica para poder charlar con ella y os explicaré cuál es su perfil, que la verdad es que nos representa muy bien a todos nuestros estudiantes de formación profesional. Así que voy a pedir que me pongan mi presentación, por favor, y aquí está. Todo lo que voy a decir se ha dicho ya, ¿vale? Es simplemente recogerlo todo. Ya hemos hablado desde ayer del Pacto Verde, desde ayer y hoy, sobre todo, gracias a la brillante intervención del embajador del Pacto Verde, yo quería volver a incidir en que en el Pacto Verde se hace un hincapié muy importante en el papel clave de los centros educativos para la transición ecológica, eso es así. Hablo de la recomendación del Consejo Relativa al Aprendizaje para la Transición Ecológica, que también se ha comentado, y otra vez hace hincapié en el papel central de las políticas, las estrategias y los programas educativos para poder cambiar y crear nuevos modos de pensar, comportamiento y competencias, que lo hemos comentado después, en especial en relación con la formación del profesorado. Aquí recojo un poquito el testigo de lo que nos ha dicho Rosana, explorar contextos formales y no formales, eso es muy importante en materia de sostenibilidad, y crear entornos favorables en el contexto local. Y estoy pensando especialmente a Yulen, que ayer nos estuvo explicando cómo han adaptado el centro para que tenga una política de lucha contra la huella de carbono, para que sea todo mucho más sostenible, que el centro mismo sea un centro sostenible. Nos lo han contado también los compañeros esta mañana del Centro Integrado Cuatro Vientos. O sea, no es solo formar a las personas, sino también crear un entorno que sea sostenible a nivel de los centros. Eso ya al hilo de lo que nos ha dicho Rosana, pues tenemos ahora muy definido en el programa Erasmus+, que tanto la inclusión, la transformación digital, la participación en la vida democrática y la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son prioridades. Han subido de categoría en relación con el programa anterior, que dan características del programa, ahora es una prioridad, lo cual le dota de un carácter estratégico que tenemos efectivamente que promover en todos los proyectos de manera transversal, tanto en proyectos de movilidad K1 como en proyectos de asociaciones K2. Este carácter estratégico está allí. Al hilo de lo que nos ha dicho Rosana, que nos ha hablado además de manera muy interesante de lo que se pide a un beneficiario K1 y K2, también K2, en un informe final, de que nos hable de esto, de que queremos ver qué medidas están tomando. También está este campo en la solicitud de acreditación K120. K120 hay un apartado muy importante que se pide a los que lo solicitan que nos expliquen qué medidas van a tomar en relación con cada una de las prioridades. Es decir, no se pide todavía una estrategia como la estrategia de internacionalización, que sí se pide, claramente, pero sí que tiene ya un carácter más estratégico, porque ya pedimos y ya queremos saber medidas, con lo cual, de cara al futuro, como estamos de cara a un futuro programa, igual esto se va reforzando. Pero eso sí, insistir en la importancia de no solo plantear medidas sueltas, que está muy bien, porque hay que empezar por algo, sino que darle un contenido estratégico consensuado entre todo el equipo directivo y todos los miembros de los centros. ¿Cómo se traducen los proyectos de movilidad Erasmus esta prioridad? Pues, lo hemos hablado, sensibilizar a los alumnos una y otra vez. O sea, eso tiene que ser absolutamente ya sistematizado. O sea, eso tiene que ser un paso absoluto. Ya habéis visto que tenemos herramientas de sobra, calculadoras. Incluso nuestro proyecto del Centro Integrado Cuatro Vientos ha desarrollado maneras de calcular la huella de carbono digital, del móvil, de la utilización de los ordenadores. Esta sensibilización tiene que estar allí de manera sistematizada. Utilizar también el apoyo financiero facilitado por el programa Erasmus Plus, que facilita y promociona y financia el uso de modos de transporte sostenibles. Eso está ahí. No es solo eso, es verdad, lo hemos hablado, pero eso está ahí y eso es muy importante. Y, de manera más general, nos dice la guía del programa Erasmus que se plantea, o sea, se pretende por parte de Erasmus aumentar o fomentar el número de movilidades en ámbitos ecológicos orientados al futuro, en áreas estratégicas para el crecimiento sostenible y, en especial, para el desarrollo rural. Todo eso que hemos comentado antes. Es decir, anima a todo el mundo a que plantee proyectos en movilidad. Pues mandará alumnos a realizar movilidades a empresas o a centros que ya están un poquito más allá que nosotros o, evidentemente, a través de proyectos K2, de asociaciones estratégicas. El proyecto K2, además, esta prioridad se concretiza de manera incluso más clara porque se va a dar prioridad en la selección de los proyectos de asociaciones para la cooperación a proyectos que incluyen este trabajo sobre la sostenibilidad medioambiental. Entonces, por lo que estamos viendo, es algo que está absolutamente transversal. La Comisión lo ha introducido y seguro que lo va a reforzar. Tenemos esta vertiente más que no siempre es posible, pero que también es importante en proyectos de movilidad recordarlo. La Comisión Europea está fomentando el uso de modos de transporte que no contaminan tanto. Y estamos hablando de tren, de autobuses y de coches compartidos. Y una cosita muy importante, aquí estamos en Galicia. A lo mejor no estamos tan lejos de Portugal, pensando en Portugal, o los que están cerca de otros países, que sepáis que si estáis a menos de 500 kilómetros del país de destino, eso se considera de manera sistemática como una movilidad que tiene que hacerse en un modo de transporte sostenible. En la medida de lo posible, siempre que estamos hablando de unas islas, etc., la cosa es más complicada, lógicamente. Pero eso tiene también que estar integrado. Es decir, no es, vamos a ver, vamos a comentarlo con los alumnos, no, no, hay que fomentar y hay que intentar a que sea así, porque todo eso se va a ir construyendo poco a poco. ¿En qué medidas se fomenta esto? Pues ya tenéis aquí, no me voy a entretener, pero que esas son las tarifas para financiar viajes unitarios y las tarifas para financiar viajes ecológicos, que son, como veis, incrementadas, porque evidentemente el uso de trenes, por ejemplo, internacional, suele ser mucho más caro y, por lo tanto, se va a financiar. No solo suele ser más caro el uso de trenes internacionales, sino que suele durar más el transporte. Por lo tanto, Erasmus también ahí financia un periodo mayor de transporte, dando y apoyando con dietas el desplazamiento, hasta tres días para la ida y tres días para la vuelta. Eso es en proyectos de movilidad K1, pero es igual, o sea, en todas las movilidades, porque hemos visto que en los proyectos K2 de asociación estratégica que hemos visto esta mañana, muchos incluían movilidades, muchos COBEs también incluyen movilidades. Entonces, toda esta idea, todo este concepto, tiene también que aparecer en los proyectos de asociación estratégica, e incluso en los COBEs. Eso es una túnica que tiene también que ir de manera más sistematizada en la medida de lo posible, por supuesto, porque nos encontramos con el caso, de hecho, de nuestra alumna que viene de Canarias, pues nos encontramos con los territorios de los cuales no se puede salir sin utilizar un avión. Por lo tanto, siendo conscientes de esto, os animamos mucho aquí. Es una de las múltiples calculadoras que existen de la Agencia Belga de Juventud, pero que muestra muy bien, con dos o tres números, el abismo que existe entre utilizar un tipo de transporte y otro tipo de transporte. Eso se tiene que trabajar en el aula, como ya hemos visto. Además, todos los proyectos lo hacen con los alumnos. También trabajar con los alumnos para contarles y recordarles. Bueno, nosotros, en nuestros tiempos, pues hemos viajado mucho en tren y en autobús, y es muy bonito. Es una experiencia más rica, porque nos permite ver paisajes, culturas, el viaje ya coge como más sentido. Entonces, hay que volver a vivir el viaje, el desplazamiento de esta manera y animar a los estudiantes a que lo hagan. A nivel de barcos, ya sabéis que es un modo de transporte que contamina mucho, pero hay un tipo de embarcación que contamina menos y nos anima la comisión a mirar esto también. Dentro de lo posible, lo mismo con los aviones, que lo ideal es coger vuelos directos, no siempre es posible, y compañías que utilizan programas de compensación de emisiones. Todo esto es un poquito la parte más aplicada de lo que hemos venido diciendo. Yo, mi presentación así, es muy corta, era para recoger un poquito todo esto. Ahora voy a llamar, porque eso es lo que queremos también compartir contigo, Eva. Súbete, por favor. Eva Cubas, que ha sido alumna y sigue siendo alumna de formación profesional, Eva viene de Canarias. Vamos a sentarnos aquí, si quieres. Buenos días a todos. Muy buenas tardes. Y os quiero decir que Eva tiene un perfil, aparte que después le vamos a preguntar y que nos cuente, tiene un perfil muy importante. Tenemos aquí al embajador del Pacto Verde, pero nosotros también tenemos embajadores en Erasmus. Eva es miembro de la red EuroAprendices, que hemos seleccionado en cada una de las comunidades autónomas este año. Ella está recién incorporada en esta red. Es una de las embajadoras de formación profesional en EuroAprendices que se va a dedicar a esto, a difundir, a compartir y a animar. Y queríamos tenerla aquí como, además, en su caso, como un ejemplo, además, muy potente y muy representativo de lo que tenemos en formación profesional, que no son todos jovencitos que salen y que no saben dónde van a tirar. Aquí tenemos a Eva, que es una persona, como decía Joao, como ha dicho José Manuel, que es una persona que es el ejemplo del aprendizaje a lo largo de la vida, que se ha reenganchado para estudiar un ciclo de grado medio y ha aprovechado del programa Erasmus y sigue ahora en un grado superior. Con lo cual, Eva, te dejo la palabra. La verdad es que estamos muy contentos de poder contar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a tu presentación. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu recorrido. Bueno, mi nombre es Eva Cuba, vengo de Gran Canaria, de un pueblo al noroeste de la isla. Se dedica a la agricultura principalmente del tomate y mi experiencia después de… Por lo que fue la circunstancia de la vida, comencé a estudiar, hice auxiliar de enfermería e hice el traslado a Sicilia del Erasmo. Y encantada. ¿Cuánto tiempo estuviste en…? Dos meses. En Sicilia. ¿En qué tipo de organización fuiste? O sea, ¿dónde estabas ahí trabajando en Sicilia? Mis prácticas fueron porque estudié auxiliar de enfermería en un centro de hemodiálisis, el Padre Pío, en Fursi Siculo. El Padre Pío. Y de verdad, maravillosa la experiencia. Volveré a repetir cuando termine este siglo superior, seguro de más. Y increíblemente agradecida. Un cambio, ¿verdad, Eva? Muy grande, muy… Yo me he traído, para mí muy importante, se puede vivir en cualquier parte del mundo. Crecimiento para mí, y sobre todo soy madre de dos niñas, una de 28 años y una de 27 años. Buenísimo para mí, y para ellas también. Pues sí. Que podemos estar las unas sin las otras. Perfectamente. Mi mochila y yo. Y dos meses. Y voy a hacer todo lo posible porque se conozca, no solamente que se conozca el edadmo, que se puede ser las movilidades, sino convencer, porque estoy convencida, porque lo que yo viví es maravilloso. Y estoy convencida, sobre todo a personas, considero a la juventud, por supuesto que sí, a los jóvenes, pero también a personas de mi edad. Y de más edad. Que hemos tenido también, ¿verdad, María? Tenemos de todas las edades. Pues maravilloso. Que eso es lo bonito. Pues, no sé qué vamos a decir. Hombre, no. Esto está… Hemos estado, de hecho, el año pasado también invitamos a alumnos, teníamos muchísimos perfiles. Tu perfil es un perfil cada vez más recurrente, porque nosotros trabajamos también en formación profesional en certificados de profesionalidad, de gente que ha trabajado, que se reenganza, etcétera, etcétera. Con lo cual, queremos insistir y queremos que nos cuentes un poco cómo ha sido esto de estar haciendo un grado medio con tu entorno, con tus… ¿Qué te han dicho tus hijas? Mi hija está, lo voy a decir sinceramente, muy orgullosa de mamá, porque con 50 años que yo empecé, retomé los estudios. Y sobre todo en un pueblo, no normalmente, con esta edad, que es uno de los objetivos que yo quiero también transmitir a las personas con mi edad y más también, que es súper emocionante, gratificante y maravilloso volver a estudiar y que pongan todo el empeño del mundo, porque crecer es muy importante para las personas y sobre todo cuando ya tenemos una edad que creemos que no podemos y nada es imposible, lo digo yo, nada es imposible. Yo no me imaginé nunca ser capaz de terminar un ciclo medio y empezar uno superior. Y este año he sido mi primero y tengo todo aprobado. Así que, muy bien, muy bien. Muy contenta. Además, os va a gustar el ciclo que está estudiando Eva, porque se enmarca perfectamente. Exacto. ¿Qué ciclo? ¿Qué ciclo está? Ciclo superior del medio natural y forestal. Ahí. Mejor. Claro, entonces todo esto que se está hablando, pues, me suena. Me suena y es importante que ustedes me lo transmitan y yo conocer un poquito más. Muchas gracias, Eva, de verdad. ¿Qué sacas tú de...? ¿Qué has sacado tú en breve, María? No sé si nos quedan unos minutillos. Así. Muy resumido. A nivel de sostenibilidad medioambiental. Yo voy a traer lo que yo... ¿Cómo lo dirías o cómo... En tu papel de embajadora, ¿no? ¿Qué es lo que propones? Comentar. Yo voy a comentar que yo no tenía cultura de reciclaje. Yo me traje de allá, que ya en mi cocina hay cuatro bidones. Yo antes era todo al mismo. Pero mis compañeras y yo no teníamos. Y es una de las cosas que ya me decía al principio, ¿y ahora tienes ahora con las cosas digitales? A eso, plástico aquí, esto aquí. Es una aprendizaje y se aprende con la edad. Y estoy ahora más concienciada de que la sostenibilidad tiene que ser sí o sí. Y como decía una de las compañeras, que la madre decía Greta, pues yo creo que un poquito igual está conmigo. También eres un poco Greta, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias desde yo como alumna, a todos, porque todos son los que hacen posible de que yo haya vivido esto. Se los agradezco a todos en el alma. Una maravillosa y grandísima experiencia. Y que los nervios que a veces pasáis en tanto papelero, en tanta burocracia. Aquí estoy yo, les doy las gracias a todos. Muchas gracias. Estoy feliz. Estoy feliz que es lo importante y quiero que les llegue a ustedes eso. Muchísimas gracias. Y cuando tengan estos momentos de nervios y estén agotados, Eva, la canaria, lo pasó de maravilla. Gracias. Gracias. Bueno, está claro que teníamos que tener un estudiante, un participante, para volvernos a poner en contexto de qué es lo que al final produce nuestro trabajo, qué es los cambios que queremos que se produzcan. Y bueno, sobre lo que ha comentado Eva, de que ya tiene sus contenedores en su cocina, ya lo decía Rosana, Rosana te he perdido, Rosana, que por algo hay que empezar. Bueno, me parece que es un gran empiezo, venir de una experiencia de movilidad y cambiar tus hábitos domésticos.